Tu pequeña reunión me conmueve. ¿Nos podemos ir ya? Esa bestia asquerosa puede ser tu única manera de encontrar a Stygian. ¡Gracias! 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 ¿Viste eso? ¡Había algo que brindale en su boca antes de que te convierta en el pienso! ¡Gracias! 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 ¡Había algo que es esto! ¡Gracias! ¡Aравí a estarnos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Cabal de ajinete, haz aquello para lo que has nacido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Creo que ya solo nos queda llevarle el corazón de Stygian a Samael. Todos esos corazones y el poder que pueden darle. Espero que sepas lo que estás haciendo.